A pesar de que estamos tratando de volver a una normalidad, el virus persiste, estamos en pandemia. Y miren la sorpresa que se llevaron las autoridades en el sector de Chapinero. Más de 30 personas derrumba en un sector donde, según la misma Policía Nacional, estaban practicando sadomasoquismo. Lo cierto fue que encontraron drogas, encontraron alcohol, pero dejemos que el mismo coronel Edgar Ávila, es el comandante de la estación de Chapinero, nos cuente detalles de lo ocurrido en la calle 64 con Carrera 13. Un establecimiento donde encontramos 35 personas bailando, donde estaban departiendo, consumiendo bebidas embriagantes y a su vez estaban consumiendo estupefacientes. Fue encontrada una persona con 34 pastillas de éxtasis, fueron encontrados 4 tarros de popper y sobres tanto de marihuana como de cocaína.